Una reunión de rutina, digamos, donde lo que se intenta es poner en común la agenda de trabajo de la semana de las distintas secretarías y bueno, formalmente, en este caso, en mi caso particular, la primera reunión formal que tengo con todo el equipo de gobierno. Digamos, vuelvo a repetir lo que decía por ahí un poco la semana pasada y que hay que seguir repitiendo. Mi presencia acá tiene que ver con garantizar algunas cuestiones básicas de funcionamiento de la municipalidad. Por eso la idea es que todos los planes de trabajo y la agenda continúe tal cual como venía planificada. Seguramente la próxima semana ya esté de vuelta acá el intendente. Así que, bueno, la idea es que se sigan trabajando desde cada una de las secretarías y de las correspondientes direcciones con los temas que se venían desarrollando. Digo, ¿cómo se sigue la cuestión del Consejo Municipal también, estando vos acá en el departamento ejecutivo? Bueno, el Consejo Municipal tiene su propia agenda también. La semana pasada se han aprobado distintos proyectos a partir de la convocatoria a sesiones extraordinarias. Ahora se está armando también un pedido con una serie de proyectos para volver a convocar a sesiones extraordinarias. Bueno, ya se han aprobado, digamos, desde el Consejo, tanto la ordenanza tributaria como el presupuesto que justo coincidió el jueves pasado cuando yo tenía que asumir aquí. Era justo el día de la sesión en la que se trataba el presupuesto que fue aprobado. Así que, bueno, ahora con el presidente interino también en el Consejo Municipal. Pero, bueno, sigue normalmente el desarrollo institucional, digamos. ¿Se habló con el secretario de Finanzas sobre esta apuesta, esta implementación del presupuesto municipal? Mirá, llegó recién el viernes. Hay cuestiones que, digamos, están claramente estipuladas en el presupuesto y que de manera automática, digamos, se tienen que poner en marcha. Después hay algunas cuestiones puntuales que sí hay que conversar, pero como te decía, en líneas generales, la idea es que todo continúe a su ritmo habitual, por así decirlo, en esta relativa normalidad ahora que estamos viviendo. Y, bueno, en mi caso a disposición para que siga todo sobre ruedas desde lo administrativo, desde lo institucional. Vuelvo a repetir, no es la idea dejar una impronta de nuestro espacio político, porque, bueno, esto es un interinato, digamos, un reemplazo y todos esperamos que la semana que viene se vuelva a reintegrar el intendente.